Bien. Como había dicho la compañera, la palabra stomach, que en inglés la CH esa se pronuncia como una K, stomach. ¿Dónde va el estómago? A ver. Ahora, según la ubicación del estómago, ¿está por encima o por debajo de la cintura? Ahí ya tenemos la respuesta para la ubicación. Por arriba. Claro, por encima, el estómago. Entonces es upper body, parte superior del cuerpo, el estómago. Muy bien. ¿Cuál es una de las afecciones más frecuentes en el estómago? A ver. Vamos a empezar con... Gastritis. Gastritis. Muy bien. Y todo empieza con... La gastritis empieza, uno de los primeros signos que da la gastritis, cuál puede llegar a ser. Que es muy común y que hay medicamentos de venta libre para eso. Como el prasol. Prasol. Bueno, ese es el medicamento. Pero la... Acidez, sí. Acidez, claro. La acidez, la acidez. Así que bueno, después sí puede generar en que sea ya una gastritis. En el duodeno después ya puede también... Bueno, el duodeno es otra cosa. Puede generar también que haya en alguna parte del estómago, también una úlcera, ¿sí? La úlcera se puede cerrar. Tarda menos ahora que hace unos cuantos años atrás, ¿no? La medicina moderna tarda mucho menos, pero hay que cuidarse. Te sacan muchas comidas, te sacan muchas comidas, te sacan el mate, depende, depende del tratamiento que te des, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no podés comer. Comer frito, olvídalo, hasta que se te cierre la úlcera. O sea, le ponés a todo el rocío vegetal ese que comprás, y lo llenás de rocío vegetal, a la fuente, a la asadera, a las milanesas. Horrible. Pero bueno. Entonces, vamos al siguiente. El epigastrio, ¿no? El epigastrio, muy bien. El epigastrio. El epigastrio. Epigastrian. ¿Qué es el epigastrio? ¿Qué es el epigastrio? Tiene que ver con el abdomen, obviamente. ¿Qué parte del abdomen? Los cuadrantes, los cuadrantes, profe. Claro. Los cuadrantes del abdomen. Tienen nueve cuadrantes. Está dividido en nueve secciones, vamos a decirlo así. Sí. Y el epigastrio es uno de... Es uno de sus... ¿El epigastrio? Sí. ¿Cuál es? El epigastrio es de la región superior, o sea, de los tres que hay, tres casilleros, miren cómo lo voy en este vídeo. Los tres, la región superior del abdomen. Claro, en el medio. La del medio. La que generalmente se jode mucho cuando hay reflujo, cuando hay acidez, cuando hay... La boca del estómago. Bueno, boca del estómago. Pero mucha gente, a mí me pasa también, que toda esa zona se puede llegar a inflamar demasiado si uno... Y voy a comer total... ¿Sí? Total... Me tomo... El médico ya me dio para tomar esto, lo estoy tomando, y así... Después pasan las cosas, no? Por eso hay tanta gente que compra... Taural F, ¿sí? Como Tivina, que es... Lo que antes, ahora ya no se puede vender. No se usa igual, ¿no? ¿Cómo? Ahora ya no se usa el Taural. El Taural común no, porque traía otro antiulceroso. Ahora se usa el Taural F, por ejemplo. Es una marca comercial igual, de laboratorios Remmers. Pero el Taural F trae lo que se llama famotidina. Antes se usaba la ranitidina. Pero con todo esto del COVID, se prohibió la comercialización y el uso. Y ahora se usa lo que se llama famotidina, que es de la misma familia, ¿sí? De los antiulcerosos. Y el medicamento se llama Taural F, ¿sí? Viene de 20 miligramos y de 40 miligramos, como casi todos los antiulcerosos y antiácidos. Así que bueno. Bueno, entonces, epigastrio, la región central superior, como habían dicho, del abdomen. Entonces, ¿dónde lo vamos a clasificar al epigastrio? Upper body. Upper body, muy bien. Muy bien, va queriendo. Bien, seguimos. Seguimos entonces. Fíjense. ¿Ombligo? Ombligo, muy bien. Esta es la palabra en latín para ombligo y la tomó el inglés médico, ¿sí? Ambílicas. Obviamente, la tomó del latín umbilicus. Para nosotros, como siempre, es más fácil pronunciar latín. Porque nuestro idioma actual deriva del latín. Pero a los ingleses les cuesta bastante. Entonces, la pronunciación que tienen ellos para esta palabra es ambílicas. Es ombligo. Y esta es la palabra que también significa ombligo, pero fuera del inglés médico. Naval. ¿Sí? Naval. Ombligo. Ombligo. Bien. ¿Dónde queda local? ¿Dónde está localizado, mejor dicho? ¿En el mesodáctrico ombilical? Sí. Y en la división de tres columnas del PDF. ¿En dónde la clasificamos al ombligo? En el medio. ¿Cabeza, upper body o lower body? ¿Cuál de las columnas? Ah. Upper body. Upper body. Muy bien. Muy bien. Upper body. Muy bien. Bien. Entonces. Tanto navel como ambílicas significan lo mismo. Ombligo y por ende van clasificados en upper body. En parte superior del cuerpo. Muy bien. Bueno. Aquí llega dos palabras que no son muy comunes de escuchar. Fuera del ámbito médico. Aunque una... Luego vamos a ver que hay una que sí se puede llegar a escuchar. Pero, bueno. No es el mismo significado. Empezamos con esta. Loin. La S no se pronuncia. Loin. ¿Sí? Loin. Su significado es lomo. Lomo. Estamos hablando de anatomía y fisiología humana. No veterinaria. La parte veterinaria. ¿Sí? El lomo en los seres humanos. ¿Qué es el lomo en los seres humanos? Bien. Vamos a ver la definición del diccionario médico. ¿Qué es el lomo? El lomo, según el diccionario médico, es la parte del cuerpo que está... Entonces, vamos a hacernos la imagen mental. La parte del cuerpo que está debajo de la cintura. Debajo de la cintura. Y por encima de las piernas. Esa región. Por debajo de la cintura. Y por encima de las piernas. Y se caracteriza el lomo. ¿Por qué? Porque incluye, esa región, los órganos sexuales. ¿Sí? Ahí quedó un poco más claro. Por debajo de la cintura. Por encima de las piernas. Incluye los órganos sexuales. ¿Sí? Lomo se traduce en español. ¿Profe, entonces es una zona? Es una zona, es una región, ¿sí? Del cuerpo. Que está justamente delimitada. Digamos. La ingle. No, no es la ingle. El vientre, por ahí. Es parte. Porque por debajo de la cintura. Por encima de las piernas. Y tiene que incluir los órganos sexuales. Es un recorte, digamos. Sí, por el vientre. Sí, el bajo vientre. O sea... Al estar por debajo de la cintura. ¿Ya? Este... Y por encima de las piernas. Entonces. ¿En qué... En qué clasificó... ¿Dónde lo vamos a clasificar? Dentro de... Lower body. Lower body. Exacto. Muy bien. Muy bien. Las voces que he escuchado. Lower body. Muy bien. Parte inferior del cuerpo. Porque está por debajo de la cadera. ¿Sí? Por debajo de la cadera. ¿Sí? Entonces, bueno. Es ese recorte. La clave es que... Incluye... Esa región. ¿Sí? Los órganos sexuales. ¿Sí? En el cuerpo humano. Bien. Entonces, lower body. Parte inferior del cuerpo. Luego tenemos... La palabra... ¿Sí? La palabra... Flank. Flank... Significa... O sea... A primera vista... Uh... Esto es muy fácil. Flanco. Bueno. Es una de las traducciones. Pero no en medicina. Flanko... En español significa costado. ¿Sí? O parte lateral de algo. En medicina hay una cierta relación con este significado. Pero no. El significado... La acepción. El nombre que tiene. En español es otro. Les voy a deletrear. Porque es un nombre medio raro. Es corto, pero medio raro. Y latina... J... A... D... A... Hijada. No hay jada. Hijada. Pero fue una pregunta. Perdón. Tengo una pregunta. Donde... La primera palabra... Dijo que era... ¿Los órganos sexuales? No. Es una región del cuerpo humano... Que... La encontramos. Pero loin... Loins... 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 Es... Debajo de la cintura... Por encima de las piernas. ¿Sí? Sí. Y esa región... Incluye... Los órganos sexuales. ¿Sí? Entonces es un recorte. Sí. Ok. Y la otra palabra es hijada. Hijada, sí. Ok. Porque cumplía mal. Perdón por eso. No hay problema. Hijada se define como el costado o la parte lateral, viendo el cuerpo humano o animal, porque puede ser también el costado o la parte lateral del cuerpo de un animal o de una persona. Pero, para facilitar esto, vamos a quedarnos con, como estamos hablando del cuerpo humano, solamente con el cuerpo de una persona. Entonces, hijada es la parte lateral o el costado del cuerpo de una persona, imagínense el cuerpo de una persona vista de costado, entre, está delimitado, entre las costillas, justamente estamos hablando, ¿no? No, 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 eso. Las costillas y la... ¿Qué cosa? Y la cadera. Entre las costillas y la cadera. Bien Visto de costado es esa región Entre las costillas y la cadera Entonces, sabiendo que está entre las costillas Es ese espacio, esa porción Que está vista de costado el cuerpo Entre las costillas y la cadera ¿Dónde la vamos a clasificar? Muy bien Profe, usted dice costilla y cadera En el medio está la cintura, de costado, ¿verdad? Claro, es siempre visto de costado El cuerpo de la persona Claro, usted dice entre la costilla y la cadera En el medio está la cintura Claro, en el medio está la cintura Entonces, ¿sería la cintura o estoy mal? Claro, no, no Es El límite superior es las costillas Y el límite inferior es la cadera ¿Sí? O es toda esa zona Es toda esa zona Ah, listo, listo Es toda esa región Solamente Todo el trozo del costado Todo el trozo del costado Es ese recorte ¿Sí? Esa región Entonces, ahí sí va En parte superior del cuerpo Como dijeron ¿Sí? Upper body Bien Pero los bardas que son palabras Que en inglés son raras O sea, de por sí ¿Sí? Y en español, más allá de que es más común La palabra lomo Que la palabra hijada Lomo para nosotros lo relacionamos más con En los animales Y cuando hablamos del lomo Un ser humano Estamos hablando quizás de otra cosa No específicamente dentro del ámbito científico ¿Qué es eso? Entonces Lomo Esa es la definición científica La que di sobre lomo ¿Sí? Cuando hablamos de loin o lomo ¿Bien? Bien Bueno Seguimos A ver Fíjense Acá tenemos Un Adjetivo O sea, no es una parte del cuerpo esta Suprapubic Pero es transparente Es muy parecida a la palabra en español ¿Sí? Es un adjetivo que quiere decir Suprapúbico Y si decimos Suprapúbico Quiere decir Que está Primeramente Supra Es un prefijo Que quiere decir Por encima de ¿Sí? O arriba de O por encima de Y Púbico Hace referencia a Qué región de O qué parte Qué región del cuerpo Y yo digo Púbico Exacto Del pubis Suprapúbico Que está Que ocurre O que se Realiza O ejecuta Por encima O por arriba ¿Sí? De la región Púbica Por eso Tenemos Esta frase Esta expresión Que dice Blada Area Esto es igual Se escribe igual en español Excepto que en inglés Se le quita el acento En español sería Area Obviamente Y este Es un órgano Que justamente Tiene que ver Con este adjetivo Que está acá Que dice Suprapúbico Area ¿De dónde? Blada De la Vejiga Exacto Area De la Vejiga Blada Entonces En inglés Vejiga ¿Sí? O también Se lo puede Traducir ¿Sí? O sea Area De la Vejiga Es la traducción Literal Y está bien También se lo puede Traducir Digamos Como Area Si estamos hablando De la Vejiga ¿Cómo se le dice En medicina A lo relacionado Con la Vejiga? A ver ¿Cómo se llama La sonda Que va Ahí Vesical Ahí está Muy bien Vesical Area Vesical También se le puede Decir Área De la Vejiga Área Vesical ¿Sí? Gracias a Dios Nunca me tuvieron Que poner Una sonda Vesical Es muy Doloroso Para los Varones Si saben A qué me Refiero Si han visto Cómo se coloca Una sonda Vesical No es Doloroso Profe Bueno Para ustedes Que no No lo Sufren O sea No, no Para los Varones Digo Bueno Bueno Cuando se lo pusieron A mi A mi Padre Mi Padre ¿No? La forma De sufrir De él Era Directamente El diccionario De insultos ¿No? Tenía esa cosa Bueno Era Tranquilo Como agua De pozo Pero Cuando se Enojaba Por algo O algo No le gustaba Seguía Explotaba Que en paz Descanse Y Cuando le tengo que poner La sonda La sonda U Qué le vamos a hacer Este Entonces Área vesical O área de la vejiga Por eso es El adjetivo este Que está acá Como vimos Suprapúbico Entonces El área de la vejiga El área vesical De la vejiga ¿Dónde la vamos a clasificar? Lower body Exacto Lower body Muy bien Parte inferior del cuerpo Muy bien Bien Seguimos Entonces Esta es muy Sencilla Porque tenemos La versión De inglés médico Que está derivada Del latín Uterus En inglés sería Uterus Es muy fácil Es muy sencilla Vamos a decir No fácil Exacto Útero Útero Y en inglés Fuera del inglés médico Sí es más complicada La palabra Se escribe así W-O-M-V larga Wum La V La V larga Al final La se pronuncia Wum Una palabra derivada Del germánico antiguo El alemán antiguo Muy complicado Bien Entonces Ambas palabras Significan Útero ¿Sí? ¿Dónde la clasificamos? Entonces A esta Lower body Lower body Muy bien Bien Para terminar ¿Sí? Con la clase de hoy Y con esta carilla Vamos a ver Las tres divisiones De la columna vertebral Que yo sé que ustedes Las saben Y o se la acuerdan Yo le digo Las tres divisiones De la columna vertebral Tenemos la Primera Primera porque aparece Primero acá Que tiene Se escribe igual En español ¿Sí? Primero que nada Antes de empezar Con los nombres De las divisiones Fíjense Cómo se escribe Columna ¿Sí? O columna vertebral En inglés Se escribe así Se renuncia Spine ¿Sí? Y esa es la palabra En inglés Para columna O columna vertebral Spine Para toda la columna ¿Sí? De arriba a abajo Y acá tenemos Tres divisiones Tenemos esta Que como les dije Es similar al inglés Al español Quiero decir En inglés se pronuncia Cervical ¿Sí? Entonces tenemos Lo que es Columna Cervical Cervical Exacto Que Fíjense cómo está abreviado Acá Está abreviado Con la C Porque es la primer letra ¿Sí? Sí De esa parte de la columna Un guión medio Y después la palabra Spine ¿Sí? Y esto se pronuncia C-spine ¿Por qué? Porque la palabra La letra C En inglés Se pronuncia Cuando la pronunciamos Sola La letra C En inglés Se pronuncia Sí 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 Claro Sí O sea Sí Se pronuncia Sí Bien Bien C-spine Es la abreviatura Entonces de Cervical Spine ¿Sí? Columna Cervical A ver La columna Cervical Entonces ¿Sí? Es la porción De la cabeza Bien ¿Media Inferior O superior Entonces? No Bueno Cabeza Profe No me sale la palabra A ver Claro Es la porción La parte superior De la columna Vertebral La columna cervical ¿Sí? Sí Cuando no escuché Queda preguntado Sí Claro Entonces Está delimitado Entre Como dijo Una compañera Entre El cráneo Porque conecta Con Yo me toco Acá Conecta Con Conecta Con el cráneo Y con Por debajo Con la parte inferior Donde termina Vamos a decir Si vemos Hacia abajo Con otras vértebras Que son las que vamos a ver ahora ¿Sí? Entonces La vamos a clasificar A la columna cervical ¿Sí? Entonces ¿En qué parte De la En las tres divisiones? No escuché No en cabeza Porque No sé La mayor parte De la columna cervical Claro En upper body Parte superior Del cuerpo ¿Sí? Ok Entonces Ofe Me saca una duda La palabra or ¿Qué sería? Or Ahí la La señalo Para que todos la vean Or Es lo que Nosotros en español Llamamos O Es la conjunción Gramaticalmente Hablando Se la llama Conjunción adversativa O O O una cosa O la otra S-O ¿Sí? O Entonces dice Cervical Columna cervical O C-spine ¿Por qué? Porque para ellos es lo mismo Decir Cervical Spine Sin abreviar Que abreviarlo así Ellos lo hacen Ellos lo hacen muy fácil ¿Sí? Bien O sea Esta es la parte Del tronco encefálico ¿No? La parte de arriba La que conecta Después está la media Y después está la parte baja La media Por eso está esta palabra acá El prefijo Mir ¿Sí? Medio Y está justamente Esta palabra que vimos Al principio del PDF En esta Que es lower Parte inferior Bueno Estamos hablando de Parte media Y parte inferior De la espalda Back En inglés Es espalda Es espalda ¿Sí? Entre otros significados Que tiene Entonces La parte de la columna Spine Que está En la parte Media De la espalda ¿Cómo le decimos nosotros En español? Bueno, la columna ¿Qué? Toráxica Toráxica Sí Es como le dicen en inglés Acá en español Lo he escuchado Lo he leído también Que de algunos Toráxica Pero la columna ¿Cómo se le dice A esa parte de la columna? Las vértebras ¿Cómo se les dice? Las vértebras ¿De qué tipo? Si estas son cervicales Las del medio son Las Toráxicas Sí Pero tienen otro nombre también Que empiezan con D Sigue con O Dorsales Dorsales Claro También Hay dos nombres En inglés Toman un nombre Que es Thoracic Que quiere decir Torácico Entonces Ellos hablan de columna Torácica Porque hablan de las vértebras Dorsales que están a la altura Del tórax Si la proyectamos hacia La parte delantera Del cuerpo ¿No? Bien Esas vértebras Son las que nosotros Conocemos también Como vértebras O columna dorsal O vértebras dorsales ¿No? Bien Entonces Acá tenemos Columna cervical La parte superior La parte superior Una de las afecciones Más comunes Ahí es la Cervicalgia También ¿Sí? Hay muchas La cervical Es bastante jodida Cuando empieza A doler ¿Sí? Bien Ojalá nunca Nunca les toque Bien Columna torácica Esto es menos común Pero existe también La dorsalgia ¿Sí? No es No es tan común Como la cervicalgia Pero existe La dorsalgia También Bueno Entonces ¿Dónde vamos a clasificar La columna torácica O dorsal? Upper body Upper body También Muy bien Parte superior Del cuerpo Y vamos a la última Parte Digamos De la columna vertebral Que tiene que ver Con la parte baja O inferior De la espalda ¿Sí? Ahí tenemos Fíjense que es Igual En español Como se escribe Claro Lumbar Lumbar ¿Sí? Columna ¿Sí? Lumbar Esto En inglés Me había olvidado de decir La T En inglés Sola Se pronuncia T ¿Sí? T Entonces Thoracic spine O T Spine Como le dicen ellos también T Spine Y acá tenemos Lumbar Esa U se pronuncia Parecido A una A Lumbar ¿Sí? Columna lumbar Y la L En inglés Cuando la pronunciamos Sola Aisladamente Se pronuncia L ¿Sí? E L L ¿Sí? L spine Lumbar Spine L spine Columna lumbar Con la Las afecciones Cervicalgia Cervicalgia Dorsalgia Lumbargia Que es tan linda Si alguien la tuvo La tiene O la ha tenido Sabrá que es hermosa La lumbargia Y más porque ahí cerca Está ¿Qué nervio está cerca ahí? De la parte lumbar ¿Qué nervio hay ahí? ¿Qué hace verla? ¿El ciático? Muy bien Que después baja Por todas las piernas Por la parte Por detrás de la articulación De las rodillas Baja hasta Los pies Es una cosa que A veces Podés quedar directamente Hay gente que ha quedado Directamente con los pies Con las piernas Que no la ha podido mover De la tamaña Inflamación Del nervio ciático Que tenía Y ahí es cuando vienen Con la hipodérmica Ojalá que nunca les pase La hipodérmica Este Y te dan Diclofenac Con dexametasona Es algo Ya saben Han visto Es muy pesado Muy Aparte porque No por el diclofenac Sino por la dexametasona Claro Por la B12 Exacto Ustedes ven que vienen Con algo que es rojo Ustedes me van a inyectar sangre No, quédate tranquilo Que no es sangre No te vamos a inyectar sangre Te vamos a inyectar Porque es una cosa Y encima es aguja La aguja de la hipodérmica De la regal ¿No? Es la que La misma aguja Y más Hay una versión más grande Que es la que Reponen a las Mujeres cuando están embarazadas Para No sé si alguien Ha pasado esa experiencia Sí Bueno No es muy lindo que digamos ¿No? Pero bueno O sea La experiencia Que le pongan Esas inyecciones Ahí En la zona que le ponen Es muy Es muy feo Es muy feo Así que bueno Bueno Hasta aquí entonces Llegamos con Esta Con La clase de hoy ¿Sí? Nos pasamos un poquito Así que Completamos la segunda carilla Ya la que viene Es un poquito Más corta Así que bueno Vamos a Detener La clase de hoy